Día 50. ¿Cómo apropiarse del poder sobrenatural? Leemos en Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios es poderoso. Y su poder fluye desde él hasta nuestras manos. Para la iglesia de hoy es un gran desafío poner en práctica este poder sobrenatural de Dios y ministrarlo en las personas. ¿Podemos sus hijos apropiarnos del poder de Dios? Claro que sí. Jesús mismo nos habilitó a hacerlo. ¿Cómo? Veamos. Uno, teniendo intimidad y una comunión sincera con el Espíritu Santo. Si aprendemos a orar relacionándonos con él de manera perseverante, este poder se manifestará con cada persona que hablemos. La unción fluirá de nuestra vida y contagiará a otros para que busquen a Dios. Segundo, con ayuno y oración nos vamos a contactar con Dios. Hay situaciones y hechos que solo son vencidos con ayunos y oración. El ayuno incrementa la cantidad y la rapidez de los milagros y nos lleva más allá de las leyes naturales. Además, nos libera de nuestra ansiedad, de nuestra percepción carnal y nos da una visión mucho más espiritual de las cosas. Tres, obedeciendo a Dios. Nuestra obediencia hará que seamos personas confiables. Dios confiará cada vez más en nosotros y desatará su poder. Cuarto, muriendo o negándonos a nosotros mismos. Esta actitud es progresiva y continua. El nivel de poder depositado en nuestro espíritu será de acuerdo al nivel de muerte que marcamos a diario. En la muerte al yo está garantizado el poder sobrenatural de Dios. Apropiémonos del poder y sirvamos en ese poder sobrenatural de Dios. Esta es la oración. Señor, ayúdanos a creer en tu poder. Que actúe cada vez más en nosotros cuando estamos sirviendo, predicando, supliendo las necesidades de la gente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.